Este vídeo es un extracto de mis directos en tweets, pues que hago directos en tweets casi todos los días. Os aparecerá el link en pantalla y también lo tenéis en un enlace en la descripción. Ahora sí, vamos con el vídeo. Vale chicos, vamos a ver por qué resulta que, bueno, les han hecho un análisis psiquiátrico, ¿vale? Una pericial psiquiátrica a la madre y a la pareja de la madre, a la novia de Lucio, ¿vale? Os voy a poner un poco en contexto de qué pasó con este nene, ¿vale? Con este niño. Bueno, de qué pasó, de qué le hicieron estas hijas de su puñetera madre, ¿vale? Vamos a decirlo así. Resulta que, bueno, este chiquillo, entre su madre y la novia de su madre, lo mataron, ¿vale? Tenía solo 5 años el chiquillo. Bueno, se ve que le mataron una paliza, ¿vale? Por lo que parece ser, le pegaron una paliza que te cagas. A todo esto estuvieron, pues, un montón de tiempo maltratando al chiquillo hasta que en una paliza lo mataron. Tenía golpes por todo el cuerpo, tenía quemaduras de cigarrillos, o sea, exagerado. El padre estuvo luchando por conseguir la custodia, pues, durante todo ese tiempo, ¿vale? Los 5 años de vida del chiquillo, prácticamente, el padre estuvo luchando por conseguir la custodia. La madre no le dejaba ni siquiera verlo. Si quería verlo por videollamada, tenía que pagarle para poder ver a su hijo por videollamada. O sea, una puta exageración, ¿vale? Una puta exageración. Y como os digo, el padre estuvo luchando. No sé si llegó a denunciarle 40 veces para intentar conseguir la custodia del niño. Y los jueces, esto fue en Argentina, los jueces de Argentina no se la quisieron dar porque entendían que con la madre estaba bien, ¿vale? Con la madre que lo maltrataba. Tanto la madre como la novia, ¿vale? O sea, hasta el punto de que por culpa de esto, de que no se hiciera una puta mierda y no se le diera la custodia al padre, siendo que la madre era una maltratadora, el chiquillo acabó falleciendo, ¿vale? Bueno, pues a estas desgraciadas, ¿vale? Vamos a decirlo así porque no tiene otra forma de llamar a estas personas porque no se pueden considerar ni personas. A estas chavalas, a la madre y a la novia, se les ha hecho una pericial psiquiátrica para ver si igual estaban un poco cucú para hacer lo que han hecho, ¿vale? Porque si tú estás un poco turleta, pues no te pueden juzgar. Tienes que ir, o sea, eres inimputable, que se conoce y entonces te meten a, en lugar de ir a la cárcel, te meten a un psiquiátrico, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que resulta que no, que no estaban cucú, ¿vale? O sea, la pericial psiquiátrica ha dicho que estaban muy bien, que sabían exactamente que lo que estaban haciendo estaba mal y que no así lo hicieron, ¿vale? Mira, o sea, que las van a juzgar, las van a juzgar y eso implica que pueden te ir a la puta cárcel, que es donde tiene que estar esta gentuza. A ver, bueno, dice el crimen de Lucio que determinó la última pericial psiquiátrica realizada a la madre del nene y a su novia, ¿vale? Vale, esas son las, el par de dos, ¿vale? Dice, finalmente se conocieron los detalles de la última pericial psicológica y psiquiátrica realizada por la justicia a Magdalena, que es la madre, y a Abigail, que es la novia. En el marco de la causa que investiga el espantoso crimen de Lucio, un chico de cinco años asesinado en La Palma a finales de noviembre del año pasado. Dice, la madre del niño y su novia están imputadas y se encuentran detenidas en el complejo penitenciario número uno de San Luis. Tanto la mamá de Lucio como su pareja son personas imputables y comprenden la criminalidad de sus acciones y de sus actos. O sea, que no es que hayan tenido un brote psicótico o que hayan padecido algún tipo de enfermedad mental que les haya llevado a hacer esto. Porque, por ejemplo, aquí en Valencia, bueno, en Valencia no fue en Valencia capital, fue en Morella, pero hace unos años, si no me equivoco, hubo un crimen en el que, por cierto, están condenados porque creo que se les ha puesto como que... O sí que los metieron en... No, los metieron en psiquiátrico, creo, a la mujer. Le dio... La mujer se ve que tenía esquizofrenia, ¿vale? Le dio un brote que te cagas y empezó a pensar que había una secta que quería matarles a sus hijos y cosas así y entonces cogió a la mujer y ella misma asesinó a sus hijos, ¿vale? Pero todo esto lo hizo en mitad de un puto brote psicótico. O sea, tenía esquizofrenia, se le fue la puta flapa, se pensó que la estaban persiguiendo y que la única forma de liberar a sus hijos era asesinándolos y lo hizo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una puta desgracia lo que esa mujer ha hecho, pero no era consciente de lo que estaba haciendo porque estaba en un brote psicótico, ¿vale? O sea, estaba enferma mental, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Estas tías no estaban enfermas mentales y esto lo ha dicho un psicólogo y, o sea, un perito psicológico y psiquiátrico. Estas tías sabían perfectamente lo que estaban haciendo y lo que estaban haciéndola maltratar a ese niño hasta el punto de que pasó lo que pasó. Y ese niño, con cinco años, falleció. Falleció, no, lo asesinaron. Dice, esto señala las conclusiones de las pericias que confirmaron fuentes judiciales en FOBAI. Esto quiere decir que ambas mujeres pueden ser sometidas a un juicio y eventualmente recibir una pena. Esto es lo que os he explicado. Si fuera que tienen algún tipo de enfermedad mental, como la chica está que os he explicado, ¿vale? O un brote psicótico o esquizofrenia, cualquier tipo de enfermedad mental que a ti tú piensas que lo que estás haciendo no es que esté mal, es que estás enferma mentalmente. Entonces lo que hacen es, no te pueden hacer un juicio, no puedes recibir una pena de cárcel porque se entiende que tú lo has hecho porque no estás bien. Entonces lo que hacen es encerrarte en un psiquiátrico, ¿vale? Como estas tías están bien, que es lo que dice el psicólogo, las van a juzgar y si se les condena irán a prisión, ¿vale? No a un psiquiátrico porque no están mal. Que es el hija de su madre, tío. El informe también determinó que tanto, vamos, que ellas dos cuentan con ciertos rasgos de personalidad perversa. La pericia realizada a las dos mujeres buscó determinar además cómo era la dinámica familiar y cómo se desenvolvían diariamente con el menor. Por lo que tengo entendido, se ve que estuvieron maltratándole durante mucho tiempo. O sea, desde que estuvo viviendo con ellas, ese chiquillo se fiel a malos tratos. Pero hasta el punto de que cuando a lo mejor le reñían o lo que fuera, se meaba el chiquillo encima de miedo de si le pegaban o algo, ¿vale? O sea, como un perro callejero que le han pegado o lo que sea y luego a la mínima que tal enseguida, ¿sabéis? Pues el chiquillo cuando le reñían se meaba encima de miedo a que le pegaran. Porque se ve que era algo recurrente, ¿vale? Y repito, la justicia entendió que era mejor que estuviera con estas señoras porque era su madre en lugar de dárselo al padre. Si lo hubieran dado al padre, igual si el chiquillo aún estaría vivo. Dice, si bien surgió la versión de la pericia determinó que para ambas imputadas el menor intervenía en la relación. Fuentes judiciales consultadas pues de medio no lo confirmaron. O sea que sí que parece que la pericia lo que dijo es como que como que el niño les molestaba. Pues el niño te molesta porque cojones estás luchando por la puta custodia. Dáselo al padre que el padre lo quiere cuidar. Si el niño te interviene en la relación y te molesta en tu relación de pareja en lugar de hacerle lo que le habéis hecho a ese niño pedazo de desgraciadas se lo dais al padre, tío. Es que de verdad. Lucio falleció a raíz de una golpiza que sufrió en la casa en la que vivía con su madre de 24 años y la novia de 27. El 26 de noviembre pasado. Sí, esto es lo que le pegaron una paliza al chiquillo. Su caso causó conmoción y aún más luego de que las pericias confirmaron los abusos. Como os digo es que se ve que llevaban tiempo. O sea, no era no era que se les fue la cabeza como la chica esta de Morella se les fue la cabeza o sea, de Codella, perdón. Creo que es de Codella. Sí, creo que es de Codella. No era que se les fue la cabeza y lo hicieron por un brote o algo así. No, es que era un maltrato recurrente. O sea, luego en la autopsia dependiendo de tú cómo te vayas y te hayas ido curando y todo esto eso se ve y se ve que era prolongado en el tiempo que no es un brote que les dio de ese día y lo han hecho al chiquillo. Lo maltrataban durante tiempo. Dice el caso ocurrido en la provincia de La Pampa es investigado por los fiscales locales especializados en violencia de género Verónica Ferrero y Walter Martós Dice en este sentido va a aclarar que la madre está imputada por homicidio simplemente agravado por el vínculo por alevosía y ensañamiento en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado no mames que abusaron del chiquillo también las pedazos de desgraciadas abusaron del chiquillo que me estás contando yo esto no lo sabía yo sabía que había habido una paliza muy bestia que acabó con la muerte del chiquillo vale pero yo esto me acabo de enterar ahora chaval hijas de puta tío a ver lo de triplemente agravado el homicidio es por el vínculo es decir porque es su madre vale la que lo ha hecho por la alevosía que básicamente porque lo hacía contra una la alevosía es que tú estás haciendo algo contra alguien que no se puede defender o que lo estás haciendo con mucho ímpetu por decirlo así vale que te estás que te estás flipando sabes que a lo mejor en lugar de pegarle una puñada la has pegado 70 en plan de esto no es necesario vale te has ensañado ensañamiento vale eso es en el ensañamiento entonces es por alevosía es porque lo estás haciendo contra alguien que no se puede defender y por el que es un puto niño de 5 años y ensañamiento es porque te has puto flipado que vamos has reventado a ese chiquillo y luego encima abuso bueno abuso sexual con acceso carnal vamos que le metió algo por ahí vale al chiquillo agravado por ser su puta madre y por convivir con el chiquillo madre mía yo estoy que me acabo de enterar te lo juro en el caso de la novia vale eso es el caso de la madre en el caso de la novia está acusada de homicidio doblemente calificado por el ensañamiento de alevosía pero no le han podido poner el de parentesco porque no es su madre entonces no le pueden poner el de parentesco la madre tiene tres agravantes alevosía ensañamiento y parentesco y la novia tiene solo dos porque no es pariente no es la madre y el y concurso real con abuso sexual con vale agravado solo por la conveniencia por la convivencia porque convivía con él pero no es su madre también se supo una serie de dibujos realizados por el menor en el marco de su educación fueron sometidos a peritajes pero aún no se cuenta con los resultados tampoco hay precisión sobre la fecha en la que se conocerán o sea se ve que el chiquillo haría dibujos y tal los han mandado a perito psicológico a ver qué tipo de cosas reflejaban esos dibujos actualmente la causa está concluyendo con la etapa de investigación y se estima que dentro de un mes o mes y medio se estará solicitando la elevación a juicio es que estas no deberían salir de la cárcel en su puta vida ese lugar en el que viven dentro de la cárcel fue condicionado especialmente para ellas hombre normal porque si están con los presos comunes poco duran poco duran se trata de un viejo pabellón algo más espacioso que el resto destinado para mujeres que deberían cuidar a sus hijos en prisión como ya no tenemos reclutas de ese estilo se destinó para ellas dos explicaron fuertes penitenciales en febrero que tienen un pabellón para ellas solas por lo que os digo como si las ponen con los presos comunes hasta luego para los responsables del penal las mujeres aún no están listas para mezclarse con el resto de población carcelaria por el momento seguirán compartiendo solo con otras tres mujeres que también atentaron contra la vida de sus hijos dijeron entonces desde el complejo penitenciario o este era el chiquillo en fin la cárcel me parece poca pena yo en casos como este es que estaría incluso a favor de la pena de muerte es que lo que he dicho es que es es algo complicado ¿vale? es algo complicado porque joder estás también o sea le quitas la vida y ya está ¿sabes? como bueno ya está igual es mejor tenerlo encerrado ahí muchísimo tiempo y que se pudra porque de verdad lo que sí que tengo claro es que esa gente no se merece volver a ver la luz del sol en su puta vida porque hacerle eso ya no además de que es un niño de 5 años a tu propio puto hijo tío y ya no solamente la paliza es un abuso sexual es que y que no estén enfermas que no estén mal ¿vale? que un perito psicológico han dicho que estaban bien y sabían que eran conscientes plenamente de todo lo que hacían o sea eso es de ser un puto psicópata así te lo digo y la verdad es que tú y la verdad